Pero parece tan solo como un ritmo Que cada hora es un golpe de desolación Esa no se ha aburrido la sala a tu lado Venga, mira, no quiere dejar de ti Que los minutos se acerchan a tu y con los gris Para arreglar con el miedo y desesperar Venga, no te imaginas Como de estar solo te gusta la paz Que los minutos se acerchan a tu y con los gris Aquí no queda nada de nada No me enseñas de cómo estar sin ti Aquí te voy, te voy, te voy, te voy Sigue con ti, sigue con lo que hay Cuando empiezo, sigo con lo que hay No me enseñas de cómo estar sin ti Como olvidarte si nunca perdí Es el sentimiento